Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy os traigo otra vez un vídeo de productos terminados y es básicamente porque, bueno, tenía bastantes productos acumulados y acabados y entonces lo he dividido en dos vídeos. He hecho el de productos terminados de maquillaje y de productos de higiene, ¿vale? El de maquillaje ya lo tenéis en el canal y ahora pues os traigo este que es el de higiene, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar y vamos a ver aquellos productos que he terminado y la opinión que tengo sobre ellos. Bien, pues vamos a empezar por esta crema hidratante de Mary Kay de la línea Time Wise y tengo que deciros que es una crema hidratante anti-edad en textura ligera, es una textura bastante ligera, es una loción y además está indicada pues para pieles normales mixtas y no tiene aceites y es libre de fragancias y es no comedogénica. La verdad es que es una hidratante que me ha gustado muchísimo, que la recomiendo bastante si tenéis oportunidad de probarla y tenéis ya una edad comprendida entre los 25 para arriba. Tiene 88 mililitros y la verdad es que me gustó bastante. Me dejaba una piel hidratada, suave, la notaba protegida y la verdad es que me gustó mucho. Es una pena que se me haya acabado, pero bueno, no creo que la compre porque el precio pues ahora mismo es un poco elevado y pues también me resulta un poco difícil conseguir esta marca aquí, pero vamos, que tengo opciones más económicas y la verdad es que bueno, pero sí que la recomiendo porque la verdad es que merece la pena, bastante la pena. Otra cosita que he terminado es el limpiador de brochas de Kiko que bueno, sinceramente no voy a volver a comprar porque el de Zoeva por ejemplo es bastante más grande, el precio se va un poquito y creo que más o menos pues para limpiar las brochas entre sesión y sesión funcionan igual y vamos, que este tiene 50 mililitros, es bastante pequeño. Esto pues para ti mismo va bien, pero para profesionales pues se nos queda corto porque bueno, necesitamos más producto, más cantidad y que nada, que no lo voy a volver a comprar. A todo esto si oís ruidos es que es mi gato Billy que está jugando con una bolsa como siempre así es que vamos a dejarlo tranquilo, así está entretenido y yo puedo continuar sin problemas y ahora os voy a hablar de esta loción de neutrógena que conocéis bastante, ya la he sacado en más de una ocasión y es una loción que me ayuda a desincrustar lo que son los poros, ¿vale? Me ayuda a mantener la piel limpia de poros. Los limpia bastante en profundidad y la verdad es que cuando no la uso lo noto muchísimo. Comentaros que es una loción altamente concentrada en alcohol por lo tanto no lo recomiendo para pieles muy sensibles o pieles secas sino que lo recomiendo más bien para pieles grasas, ¿de acuerdo? Yo lo utilizo en la zona T y la verdad es que me va fantástico. ¿Que si lo vuelvo a comprar? Sí, de hecho ya tengo otro abierto, ya lo he comprado y nada, seguro que repetiré. Me aprovecharé bien porque además sé que en España no lo venden. Voy a hablaros del desmaquillador de ojos bifásico de la marca Essence que lo tuve que comprar pues por una urgencia y la verdad es que no me gustó nada. Está terminado porque me gusta terminar los productos pero no me ha gustado absolutamente nada porque me escuecen los ojos, me deja los párpados y el contorno como muy graso y la verdad es que no lo voy a repetir. Es muy barato pero no, no me ha gustado nada así es que pues nada, que le digo hasta luego. Bien, otro producto que he terminado es este es la limpiadora Tanuwise de Marikey también y bueno, comentaros que si me tengo que quedar con alguno de los dos productos prefiero quedarme con el hidratante ya que esto pues es un gel limpiador normal para la piel mixta comprendida ya de una edad de los 25 para arriba que trata el tema del envejecimiento pero que no notaba nada de una forma extraordinaria así es que por el precio que tiene pues no lo voy a volver a comprar ya tengo otro ritual de belleza de desmaquillado y nada, que nada, que lo tiro a basura. Otra cosita que llevo utilizando pues desde que me mudé aquí a Francia pues año y medio y me ha costado la vida terminarlo porque no me gustaba absolutamente nada y es un gel de efecto peeling que tiene unos gránulos exfoliantes y bueno, que tiene bambú, tiene sílice ayuda con la síntesis del colágeno pero la verdad es que no me ha gustado nada tiene un gránulo muy grueso y el gel es demasiado líquido entonces juntos la verdad es que el efecto no me resultaba agradable y bueno, lo he terminado por fin lo compré en Carrefour junto con un kit de viaje que lleva varios productos y es de la marca Active Sensory que bueno, yo lo compré ya os digo en un kit que lleva, una bolsita de viaje que lleva varios productos y que nada, que no lo voy a comprar otra vez ni loca Otra cosita que he terminado es este reparador para las puntas de la marca Gliss es la línea negra que es la reparadora la profundamente reparadora porque yo lo necesito así y bueno, es el segundo bote que uso y ya he parado de utilizarlo porque me he dado cuenta que realmente no me estaba funcionando y además que muchas veces si me pasaba lo mejor de aplicar productos se me quedaba el pelo demasiado graso y nada, que no lo voy a volver a comprar lo he terminado ya como podéis comprobar y bueno, si tenéis el pelo muy muy seco pues realmente sí que os lo recomiendo pero para un cabello como el mío que tiene la raíz grasa y las puntas secas pues no porque a pesar de que el producto solo me lo aplico en las puntas si me paso de aplicar aquí producto las mismas puntas se quedan grasas entonces no en definitiva que no me ha gustado y nada que lo tiro también a la basura otra cosa que he terminado es este body spray de la marca Impulse que conoceréis porque en España pues vendían la que era rojita la azul y creo que otra naranjita y no sé ya si ahora mismo se siguen vendiendo a mí me encantaban por aquel entonces hace bastante tiempo hace bastantes años y ahora mismo pues bueno aquí pues tuve la oportunidad de poder comprar esta de aquí que es la de Vanilla Kisses y la verdad es que me ha gustado bastante es un producto que utilizo cuando salgo de la ducha y pues no me voy a perfumar porque a lo mejor voy a continuar en casa y me lo doy por el cuerpo y demás y la verdad es que tiene un aroma muy suave avenillado muy agradable y da una sensación muy cálida sobre la piel y el aroma que tiene es muy cálido y la verdad es que me gusta bastante ya tengo otro igual así es que bueno ya con esto os he dicho que es un producto que me encanta vamos porque lo he vuelto a comprar más cosas pues esto tampoco me ha gustado mucho es una máscara una mascarilla perdón para el cabello de la marca Vita 9 que es de la línea de los supermercados Eclert y bueno no la he vuelto a comprar porque es una mascarilla que realmente no me hace nada tiene carité tiene provitamina B5 pero no me ha gustado nada así es que a pesar de haberla terminado el olor es agradable pero no no la voy a volver a repetir más cositas este gel maravilloso de la marca Classic que cuesta menos de un euro es increíble pero cierto y es un gel que tiene lima y lavanda como podréis observar y es una maravilla de gel porque tiene unas propiedades aromáticas impresionantes sabéis que la aromaterapia pues tiene efecto sobre nosotros ¿no? y la verdad es que este gel para darte un baño o para darte una ducha relajante es impresionante porque huele a lavanda te relaja luego mezclado con el limón tiene un efecto muy muy agradable es un gel que a su vez también es bastante refrescante y bueno creo que ya es el tercero o cuarto que utilizo y deciros que bueno hay otras líneas que por ejemplo está Eucaliptus el de Romero que es por cierto el preferido de mi padre y bueno que me encantan la verdad es que son geniales y por menos de un euro que los puedo comprar la verdad es que están genial más cositas otro gel este es de la marca Litamine y también comprado en Alemania y es un gel hidratante con bálsamo de aceite de oliva y bueno pues la verdad es que es un gel que es bastante cremoso que es bastante hidratante pero me falta más hidratación no me llega a cubrir totalmente la sequedad de la piel porque en el resto del cuerpo yo tengo la piel seca y la verdad es que con este gel pues de oliva la verdad es que se me queda corto he probado otros gels que son que tienen extracto de miel y que también tienen extractos de aceite de oliva y me han funcionado mucho mejor que estos no lo voy a volver a comprar pero sí que hay un gel de esta marca que huele a pastel de limón que ya lo saqué alguna vez que me chifla y ese sí que lo compraré terminado que no me ha gustado pues esto de aquí que es un champú sin siliconas de la marca Svarskov ¿vale? y es el Cotton Fresh como veis y es apto para aportar digamos no es para que no para que el cabello digamos no se encrespe ¿vale? que digamos que alisa un poquito lo que es el cabello no me ha gustado nada yo considero que para mí para mi para mi cabello los champús que no tienen siliconas no me gustan pero porque es que se me enreda el pelo me cuesta luego desenredarlo y me cuesta mucho trabajar el pelo cuando tengo el pelo tan áspero que me produce no sé a mí estos champús sin siliconas no me gustan la verdad a pesar de que lleve extracto de aloe vera no lo voy a volver a comprar porque no yo soy prosiliconas y nada que que nada que no lo vuelvo a comprar ¿qué más cosas? un champú del chef del L'Oréal Paris y bueno pues es un champú básicamente reconstructor de lo que es la fibra capilar de lo que es el la queratina y además contiene cerámidas pero no me ha gustado porque no notaba demasiado efecto quizás sí que notaba la punta un poquito más suave pero nada más no lo voy a volver a comprar porque bueno ahora mismo estoy probando otro del vive que ha salido nuevo de L'Oréal y que sí que me está gustando ya os hablaré de ellos cuando de él cuando lo acabe y nada que por eso mismo esto no lo vuelvo a comprar bueno más productos terminados y esta vez son toallitas en concreto estos de las de la marca Advantage que es de bueno he comprado en Alemania y cuestan un euro veinticinco aproximadamente tiene veinticinco unidades y este es para piel normal mixta tienen vitamina E lleva extracto de quinácea y también llevan un poco de aloe vera lleva más extractos de plantas que la verdad es que cuidan bastante la piel y me gustan mucho cada vez que voy a ese supermercado Kofland que se llama Cojo Uno y la verdad es que genial para esos momentos en los que no tenemos ganas de desmaquillarnos correctamente o sales de viaje y demás pues la verdad es que van muy muy bien y ya para terminar pues estos dos paquetitos de toallitas de la marca Essence que como siempre me defrauda porque Essence tiene cosas que me defraudan muy mucho pero bueno que le vamos a pedir y nada pues son toallitas desmaquillantes una para digamos maquillaje waterproof y otra para piel normal y seca esta la compré pensando en en que bueno en que pues a lo mejor estas irían más húmedas porque es para piel seca y que estas también ¿no? porque creo que no sé si había otra línea y además bueno total que creo que me costó un euro cada una llevan 15 toallitas cada una me las he llevado de viaje en el bolso me ha ido genial llevármelas pero ya os digo para desmaquillar cuesta una barbaridad cuestan muchísimo no arrastra bien la suciedad no arrastra bien el maquillaje no arrastra bien el producto de ojos y que no las voy a volver a comprar pero vamos nunca más y nada eso es todo chicos chicas espero que os haya gustado esta ligera opinión superflua sobre todos estos productos que he terminado espero que os haya gustado comentadme cositas por aquí debajo en la cajita de información y que nada que muchas gracias por ver el vídeo y que nos vemos en el próximo hasta luego